Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Cachis! ¿Están listos para programar? Entonces, ¿están listos para otra Dije Aventura? Perdón ¿Están listos para otra Dije Aventura? Esta vez, él y Luna armaron una banda de rock y están a punto de tocar, pero le falta un integrante. ¡Oh, no! ¿Cómo van a hacer? Lo van a reemplazar programándolo. ¿Qué? ¡Sí! Vamos a ver cómo hacen. ¿Qué necesitamos para crear nuestra Dije Banda? Mmm... ¿Una aplicación para crear la versión digital de Rayovit tocando la guitarra? ¡Exacto! ¡Manos a la compu! ¡Tarán! Programar es como dirigir una obra de teatro o una banda de rock. Y esta es nuestra gran sala de ensayo. Acá trabajamos con actores a los que llamamos objetos y el fondo, que es nuestro escenario. O sea que nosotros vamos a crear un objeto que sea como Rayovit y vamos a hacerlo rockear en nuestro gran escenario. Usemos esta foto de Rayovit que acaba de subir a su fotogram. Quedó buenísimo, pero ¿cómo hacemos para que toque la guitarra? Para programar usamos bloques de comando que le indican al objeto cuándo empezar a moverse, cómo hacerlo y cuándo detenerse. O sea que a través de la programación podemos comunicarnos con la computadora y darle instrucciones precisas de lo que queremos realizar. ¡Miren! Al hacer clic, mover la mano sobre la guitarra. Y saludar. ¿Lo vemos todos juntos? ¡Un, dos, tres, va! Un poco aburrido, ¿no? Y la música no se escuchó nada. ¡Qué raro! ¿Por qué será? ¿No tendremos que programar al objeto para que la música comience a sonar cuando Rayovit toca la guitarra? ¡Exacto! Además fue un poco corto, ¿no? ¿Qué les parece si ajustamos los tiempos? Podemos indicarle a Rayovit que mueva la mano sobre la guitarra 30 segundos y que salude 5 veces. También podemos usar bloques matemáticos que nos permiten hacer cuentas y usar el resultado en la programación. Por ejemplo, podemos decirle a Rayovit que salude 3 más 2 veces. O sea, 5 veces. Veamos cómo funciona ahora. ¡Alto! Todavía falta algo, la música. Podemos incorporar el sonido y programarlo para que suene cuando Rayovit mueva las manos sobre la guitarra. ¡Programación terminada! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Digi Desafío Resalto! ¡Ja ja! ¡A rockear! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Un, dos, tres, va! ¡Rock! ¡Ja ja ja! ¡Utra, otra, otra! ¡Ja! Escuchan, hasta pie en otra. Tenemos que reprogramar nuestro objeto. ¿Qué les parece si programamos la animación de Rayovit para que pueda tomar una pequeña decisión. Para que nuestro músico pueda decidir cómo accionar, tenemos que darle opciones. Cuando la canción termina, si el público pide otra, ¡Otra, otra, otra! Rayovit debe tocar otra canción. Pero si en cambio el público solo aplaude, Rayovit debe saludar. ¡Mucho mejor! Aunque al saludo le está faltando un poco de rock. Podemos programar a Rayovit para que salude dando un saltito. Y pedirle que repita esta acción. Que repita esta acción hasta que dejen de escucharse los aplausos. Programamos un objeto que es una superestrella de rock. ¡Ja! ¡La inauguramos! ¡Una nueva DIGIAVENTURA RESULTA! Gracias, gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta DIGIAVENTURA... ¡Perdón! Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima DIGIAVENTURA. ¡Chau!